Cientos de tijuanenses acudieron este viernes a recaudación de rentas para pagar la renomación de la tarjeta de circulación que como trámite obligatorio requiere el estudio de verificación vehicular que emite la Secretaría de Protección al Ambiente. Mucha gente opta y no quiere andar batallando, bueno pues esa gente también la tenemos aquí que realiza su trámite el primer día hábil del año siguiente que en este caso es el 2015. El recaudador del estado en Tijuana Andrés Ollano García aclaró que en enero la tarjeta de circulación cuesta 1.092 pesos por un descuento del 12%, mientras para abril el costo será el regular de 1.154 pesos, por lo que los contribuyentes accedieron a esperar hasta 30 minutos para realizar el pago. Más o menos que serán 30 minutos y ya tenía el del municipio, permita. Sí, para el sistema de SMOT, 270 pesos, 280. ¿280? ¿Este año o lo hizo el año pasado? Este año, lo acabo de hacer. Señaló que el certificado o constancia de la verificación es obligatorio desde el 2003, sin embargo hubo 100 días de gracia para otorgar ese trámite sin el permiso ambiental. Que eso no eximía de la obligación que tenemos todos los que circulamos de presentar nuestro vehículo a revisar en los verificentros la emisión de contaminantes. Mientras los ciudadanos que acudieron a pagar desde choferes del transporte públicos o dueños de autos particulares esperaban más de 30 minutos para llegar a la ventanilla de caja para saldar el cobro, aunque hubo quienes llevaban más de dos horas debido a que fueron por la constancia de no deudo o rezago municipal. En la mañana que estuvimos ahí en Mariano, Matamoros, llegó una persona con un certificado de verificación ambiental que tenía 7 de enero del 2014. Está a cinco días que se le venza, pero para mí, para requisito, está adentro, cumple el requisito porque está vigente. Ella tendrá la obligación de ir posterior a la fecha de que realice su trámite de placas o un día antes o el mismo día que se le venza o al día siguiente a hacer la verificación. El recaudador exhortó a la población a que acuda con la siguiente documentación para la revalidación de la tarjeta, la cual tiene una vigencia de dos años. Vehículos híbridos no es requisito presentar, los vehículos viejos y los vehículos nuevos tienen la oportunidad de sacar un holograma por dos años, aquellos vehículos que son del 2011 al 2015. En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Esteban Merlo.